¡Listos! ¡Partida para la condicional especial Antonio Cuadrado de la temporada 1977! A tomar la delantera sale Motatán por fuera junto con Fandanguero, Eliciro y también Guachafitoso que se mueve por el lado interior. Después se trata de acercarse Radio Difusor junto con el número 2 Bonchato. Luego está quedando Intiantipi y en el último lugar Huracán C. En la recta de enfrente en el poste de los 1200 metros Guachafitoso el número 1 está pasando a dominar la condicional especial Antonio Cuadrado. Guachafitoso adelante a un cuerpo en el segundo lugar están peleando Eliciro y Motatán muy cerca en el cuarto corre Radio Difusor. Más atrás Fandanguero, luego Bonchato, Intiantipi y Huracán C. continúa en el último lugar. Se estrechan las posiciones en la curva de los 800 metros cuando Motatán va rebasando por fuera. Motatán está pasando Eliciro en el segundo lugar. Allá viene Fandanguero y pasa al tercero. Motatán adelante con Eliciro en el segundo y Fandanguero ataca por el lado exterior. Motatán adelante pero Fandanguero corre con mucha fuerza por fuera. Entran en la recta final. Motatán por dentro y Fandanguero por fuera en la condicional especial Antonio Cuadrado. Motatán por dentro, Fandanguero por fuera en gran final. Los dos cabeza a cabeza, Fandanguero por fuera. Motatán por dentro, Motatán, Fandanguero. Fandanguero, Motatán. Los dos no se dan cuartel. Fandanguero en pareja, Motatán insiste por dentro. Fandanguero domina por pescueso. Vuelve Motatán pero ya Fandanguero se escapa. Fandanguero con uno, dos cuerpos. Va a ganar Fandanguero y ganó Fandanguero. Fandanguero, segundo Motatán. Luego Indiantiti, Huracán C, Radio Difusor, Guachafitoso y en el último el Isiro.